Adentro con Jutepeque Adentro con Jutepeque es el grito tradicional Todo con Jutepeque no nunca debería olvidar Ya sea para pelea o también para gozar Adentro con Jutepeque Adentro con Jutepeque Adentro con Jutepeque vamos todos a gozar Todos, todos a gozar Adentro con Jutepeque Hoy nos vamos a pelear Adentro con Jutepeque Ahora vamos a bailar Adentro con Jutepeque Adentro con Jutepeque Adentro con Jutepeque Adentro con Jutepeque Todos, todos a gozar Adentro con Jutepeque Adentro con Jutepeque Adentro con Jutepeque Este ritmo es nacional Adentro con Jutepeque